qué pasa gente como estamos aquí y aquí estamos de vuelta por el canal y les vengo a traer la nueva el nuevo avance que nos ha ofrecido albion online de los caminos de avalon vale eso esas nuevas zonas estructuras digámoslo así como unas cavernas en las que se va a poder acceder por un portal se podrán hacer muchísimas cosas transporte evitar canqueo e instaurar una un hideout vivir básicamente ahí farmear ahí dentro o sea es otro mundo un poquito bastante más pequeño pero es un camino que abre miles de posibilidades al mundo de albion y bueno hoy les traigo el videito que bueno lo han publicado ayer y bueno a día de hoy se los intento traer vamos a reaccionarlos con ustedes en directo vamos a ver qué es lo que contiene este vídeo pero ya aclaran que este vídeo solo pretende enseñar la manera de viajar y pequeñas posibilidades no está al cien por cien vale no está al cien por cien en el uso en este vídeo es decir faltan muchísimas cosas vale por lo que estuve leyendo en las notas del parche así que vamos a ver qué es lo que nos ofrece de primeras vale de menos un segundo voy a cerrar la ventana que está haciendo bien a ver qué tal gente tengo muchísimas ganas hola compadre como estamos cuánto tiempo no no me lo traduce que soy un taco boy que no entiendes después lo traduzco mal y vale o sea básicamente como ven tiene una zona abierta tendrás zonas abiertas donde puedas plantar tu hideout donde tengas que también incluso que defenderlo no entiendo cómo les declararán ataque vale no sé cómo se podrá limpiar ese tipo de hideout así que es una duda que me corro de un poquitito por dentro porque hombre no estaría de más tener un hideout y probar en un camino de avalon continuemos los cofres también el nuevo phil's look de los cofres caché 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 aparte de la chaval o no sé qué coño será lo que lleva este tipo que a los zorros nos están poniendo cositas y el bobo este me lleva una capa de monía cat y el 8 dónde vas qué bonito el sacer es hacer abalone aquí miren fíjense qué bonito el ofcán y todo y vale o sea no van a poder pasar 50 jugadores vale es que es igual a los agujeros de gusano de leve iguales es que es obviamente igual hemos dividido este tema en varios vídeos vale en el vídeo que quieres con conceptos básicos basic concepto no me gusta no me gusta el portal primera que el portal me parece muy cutre parece del sacre parece de 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 miren lo voy a googlear no no si no digo el portal me recuerda este juego me recuerda al 2001 tío al sacre de online tío que que juegas o tío una sacre 1 sacre 2 y sacre online un juegas o a ver continuemos a ver a ver ah pero es con la misma vale no es de casteo vale cada dos ok 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 necesitarás algo de tiempo para recargarse antes de que puedas decir yo estoy con mi compadre looteando ahí farmeando mi rollo y vienen estos estos portales y me puedo ir a gusto por si vienen ganker es decir no podrán seguirnos qué guapo te dan un minuto de ventaja vale hay diferentes qué guapo qué guapo qué guapo qué guapo siempre hay que tener cuidado para la vuelta ya que ponía debajo las 19 horas 12 horas y demás supongo que tendrán 24 horas ccd supongo no seguro qué guapo 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 que puedes usar para transportar, para negociar, para manejar a tus enemigos o para simplemente acceder a los recursos y dungeons muy cerca de tu posición de empezación. Recuerda que mantengan cuenta del resto de vida de cada gateway mientras pasas, porque las ruedas de Avalon están constantemente cambiando, y cada gateway puede pronto desaparecer para siempre, solo para reopener a una locación diferente en Albion. Vale, pero al final, esto te ofrece una mecánica nueva, chicos a los gremios más chiquititos, a los grupos de jugadores más pequeños ofrece una mecánica tan diferente, tan divertida en el hecho de que cada día vas a tener un nuevo mapa al que gankear, divear, hacer Hellgate, lo que sea siempre vas a tener una nueva localización en zona negra esto está muy guapo, además de que también te pueden venir de repente jugadores y aparecerte ahí supongo que dentro tendrás reglas de zona negra de Black Continent, es decir, que puede morir todo Dios y no hace falta el PvP, así que también hay que tener un ligero cuidado con lo que pueda pasar dentro pero como dice el chaboncito este del flequito no es todo esto, ¿vale? esto es solamente los conceptos básicos vendrán, las explicaciones PvP vendrán el tema de los hideous, vendrá también el tema de las propias mazmorras que se encontrarán dentro, ¿vale? ¿qué coño encontraremos dentro? eso es algo que me pica mucho la curiosidad cuando abandonas los caminos y te aventuras en el desierto más allá ¿cómo? ¿a qué te refieres con el desierto? sobre lo que sucede cuando abandonas los caminos y te aventuras en el mundo del más allá no entendí mucho el final no entendí mucho el final pero lo que más me gustó, chicos lo que más me gustó es el tema de este que hubieran distintos tipos de portales para uno, dos, hasta cinco jugadores ¡qué guapo! o sea, no solo cinco aquí tenemos cinco diez once jugadores vale, que yo creo que incluso llegará a los veinte ¿vale? porque veinte es como una party la party chiquitita digámoslo así, veinte el cap de la party así que tiene mucho sentido que pueda llegar a los veinte users está muy clave que hayan distintos tipos de Road to Avalon y también el tema del bufito quedémonos con eso que aunque parezca una bobería es una gilipollez pero a ver ¿por dónde está lo del bufito? está lo del bufito aquí el bufito este que fue erected eons ago por los Avalonians y con su retorno y su rechazo la magia de nuestra posición miren que locura claro entre comillas esto va a ser un bufeo al tema de los transportes al tema de hacer un poquito más de plata más segura entre comillas porque siempre nos van a poder gankear aquí ¿vale? porque por lo que veo abajo si se fijan en el final del vídeo aquí aquí abajo pone que es zona negra ¿vale? entonces se aplicarán las reglas de zona negra podrás palmarla chicos pero bueno quedándonos con estas 3-4 cositas que nos ha explicado el pibito me encanta lo que están haciendo aquí los de Albion Online queremos más vídeos queremos ver la segunda parte así que trataré de subirles este tipo de contenido más a menudo dejen un likeazo si les gusta que yo pues bueno aquí el servidor Jackie el Tito Jackie les lea y les comente su opinión con todos los cambios que están añadiendo como dije solo tienen que dejar un likeazo y nos vemos en Twitch todos los días un besito hasta la próxima perros chau chau